Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sé que las tradiciones... Yo voy a hacer una pausa de las tradiciones. Voy a hacer una pausa en tradición. El problema con el apóstol Pablo y con el pueblo o la iglesia de Covintio era que ellos tenían muchas tradiciones. ¿Hello? ¿Hello? No querían soltar sus fiestas, no querían soltar, bendito nuestro Dios, sus maneras de hacer, las maneras de vivir, bendito nuestro Dios, aleluya, porque querían mantener sus tradiciones. Pero el versículo me habla, bendito nuestro Dios, aleluya, que porque donde está el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya yo fui, hermano, allí hay rompido la tradición, bendito nuestro Dios, aleluya, porque imagínense, imagínense, hermano, aleluya. Si este servidor aguantara las tradiciones atrás, aleluya, cuando mis padres no le servieran al Señor, bendito nuestro Dios, aleluya. ¿Cómo estuviera el coquito en casa? Alaba a Dios, ahora sí puede. Eso no es nada, eso es para navidades. ¿Cuánto alaba a Dios? Un poquito de poquito nunca ha matado a nadie. Alaba a Dios. Las tradiciones, bendito nuestro Dios. Nosotros estábamos hablando dos semanas pasadas, aleluya, que es un poquito de levadura, le da toda la masa. Dale una media pulgada al enemigo. Medio, yo digo una pulgada a otra. Dale una media pulgada al enemigo que entre su vida. Que entre su mente, que entre, mi hermano, en sus familiares, bendito para que usted vea, bendito nuestro Dios, que va a traer una llarda, bendito nuestro Dios, que va a traer una llarda de problema. ¿Cuánto alaba a Dios? El enemigo constantemente, aleluya, lo que usa es lo que nosotros le decimos, el juzgue en pez. ¿Cuántos saben lo que es un juzgue en pez? Los que pescan. Ponemos, ¿qué? Una hormiga, ¿verdad? Digo, una... Una culebra, ¿verdad? Una culegita de esa, bendito nuestro. Un worm. Al final, y lo tira. Eso es lo que se llama el hook and bait. Lo tira en el agua y espera que el pescado mire lo que está moviéndose en el agua y lo garre, ¿verdad que sí? Así mi mito es el enemigo. Él tira las trampas. Hello. Te trae las personas apropiadas. Te trae las personas que va a llenar tu mente. Va a llenar tus oídos. Aleluya. Te va a llenar tus ojos. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Para que tú caes en la trampa. Y una vez que tú caes en la trampa, bendito nuestro Dios, lo que te hace, bendito nuestro Dios, te deja solo, te abandona y te acusa. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Esa es la manera que el enemigo trabaja. Mi alma te alaba, te glorifica. Quizás yo tenga que traer en este lugar una enseñanza de lo que es el Halloween. Lo que es el Easter. ¿De dónde vinieron los conejos cuando alaban a Dios? Eso viene del paganismo, hermano. El Halloween también. Bendito nuestro Dios. A mí me encanta por los dulces. Pero hasta eso, hermano, hay que tener cuidado. Porque cuando yo era muchacho, no había las maldades que hay hoy en día. Ojalá va a Dios. Yo me recuerdo con los muchachos, lo que nos pasábamos haciendo, hermano, era haciéndose trampa de unos a los otros los muchachos. ¿Cuánto entienden? Pero hoy en día, hoy en día hay que tener mucho cuidado. Con estas prácticas, porque usted lo que le está llenando a sus hijos es que es accesible. Es accesible, bendito nuestro Dios, y es permitido celebrar estas fiestas. Si enseñarles a ellos, aleluya, los de dónde vienen, para que ellos mismos hagan la decisión que yo no quiero participar en estas cosas. Con todas las malas, Dios. Yo me pasé por esa fase, hermano. Yo me recuerdo, yo solo dije uno hace mucho, bendito nuestro Dios, aleluya, que yo quería, ¿verdad?, tener una custom, bendito nuestro Dios, para poder ir a la escuela, porque ellos iban a tener un party en la escuela, y yo iba a ser el único que no tenía. Yo me enojé, me lloré, no hablé con mi mamá, mi papá, no quería hablar con ellos porque me dijeron que no. Pero, no es que te digan el no, sino el por qué no. ¿No te entiendes? Alaba a Dios. Llegaron a un punto donde mi papá me hizo, yo te voy a comprar ese cántico para que no tenga el problema. Me compró Frankenstein, hermano. Yo le tenía miedo a la máscara. Yo le tenía miedo. Llego a un punto donde no usé porque yo tenía tanto miedo, y lo llegué a botar. Yo estaba arrepentiendo los demónimos. Ya, me dio un susto. Cuando yo vi esa máscara que él me enseñó, yo dije, ay, ¿cómo me voy a ir para la escuela con eso? Pero, al final, al final, ellos se sentaron conmigo, y me hablaron y me dijeron todo lo que ellos habían aprendido sobre el Halloween. ¿Cuánto entienden? Hay que enseñar, bendito nuestro Dios, cómo hacerlo bien. Porque es fácil separarme aquí y decir, nosotros no practicamos estas fiestas. ¿Pero el por qué? Para que usted vea que le va a hacer de beneficio a todas las personas. Según el capítulo 3, versículo 18, dice, Por tanto, vosotros todos, mirando a cara de cubiertas, como en el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿No te gusta estar de gloria en gloria? En la misma semejanza como fue el Espíritu del Señor. Yo quiero decirle algo en esta tarde. Es plan, es deseo, debiéramos que nosotros nos quedamos de gloria en gloria. Es bueno pararnos aquí y decir, yo he predicado X cantidad de años, yo lo he enseñado X cantidad de años, bendito nuestro Dios, aleluya. Pero hasta aquí, mi hermano, hasta el próximo nivel, ¿a dónde podemos llegar al próximo nivel? ¿Ustedes saben que Dios quiere que usted experimente, hermanos, aleluya, la gloria de Dios? ¿Quién puede hablar a la gloria de Dios? No solamente saber de la presencia de Dios, sino también la gloria de Dios. ¿Cuánto alabar a Dios? Ahora, yo te tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Cómo tú le ves a ti mismo? ¿A qué uso? ¿A qué uso? ¿A qué uso? Nosotros hoy ya estaba con Carmen en la farmacia. ¿Veis? Yo había un lugar a donde se compraba de estos kits para hacer ese examen. Había un examen para probar si tú eres positivo a la marihuana. Vendido en la farmacia. You can have a self-analysis of cholesterol. Allí mismo los vendía. Si tú querías hacerte una prueba de cholesterol, ¿cuánto cholesterol tú tienes? Había un kid allí. O sea, que actualmente, hoy en día, hoy en día, hay tantas capacidades para poder hacerse un análisis propio. ¿Saben lo que es el problema personal de este servidor como paramédico? Que la gente se va para el internet. Y se ponen todos los problemas que ellos tienen. Y el internet te sale con un diagnóstico. Entonces, llaman el 911. Yo tengo que tener esto porque yo lo puse en la computadora, bendito nuestro Dios, y tengo esta enfermedad. Ellos mismos se hacen un self-analysis. Ellos mismos se hacen un self-analysis. Yo me río con ellos como usted se está riendo. Y los transporto. ¿Saben una cosa? Porque cada vez que usted llama 911 son 500 dólares. En una ambulancia. Y va a subir. Va a subir. Solamente por llamarnos. Yo no estoy hablando de cuánto cobran por el suero, cuánto cobran para ponerte en la máquina del cardiaco, cuánto te cobran para el oxígeno. No, yo no estoy hablando de estas cosas. Alaba a Dios. So, keep calling 911. For nonsense. Ha habido situaciones donde yo debía decirle a la persona, usted está supuesto llamar al 911. Porque usted es necesario. Bendito nuestro Dios. Yo me podía documentar con las personas, especialmente mis compañeros de trabajo, cuando la gente llamaba por cualquier cosa. Yo le dije, ¿por qué tú estás peleando? Tú no sabes, tú no sabes que nos van a pagar como quieras. ¿Cuánto le va a Dios? Como quieras nos van a pagar. Mi salario va a estar, mi cheque va a estar. Estoy trabajando con una persona que necesita la ambulancia, o no estoy trabajando con una persona que no necesita la ambulancia. Como quiera, me van a pagar con toda la mano a Dios. ¿Cómo tú te vas a ti mismo? Párate en un solo análisis. Ponte un espejo al frente. Y mírate, mírate personalmente. A ver, si tú ves el resplandor de Dios en ti. Alaba a Dios. ¿Qué tú estás viendo en el espejo? ¿Qué tú estás viendo? ¿Puedo hablar de unos cuantos? ¿Confusión? Quizás tú te ves confusión. ¿O una maldición que se llama por ahí la depresión? Alaba a Dios. Quizás tú ves, bendito nuestro Dios en el espejo, aleluya. Bendito nuestro Dios, soledad. ¿Cuántos la van a Dios? Tristeza. Bendito nuestro Dios. Yo quiero que a ustedes se hagan un soft analysis. Yo no estoy hablando de que eso es lo que usted tiene. Yo quiero que usted entienda que a veces nos vemos de esa manera. Que a veces te miramos en el espejo, aleluya. Aquel supuestamente que es lavar con la sangre de Cristo. Aquel que tiene, aleluya, en su vida. El poder del Espíritu Santo. Que no hay nada más que es vida. Bendito nuestro Dios. Un sello para ti de la redención. Y nos responde a Dios. Aleluya. Nos vemos, aleluya. Aleluya. Soy en soledad. Bendito nuestro Dios. Y por supuesto, aleluya. Si alguien te pregunta. ¿Eres cristiano? No, por supuesto. Yo soy cristiano. Yo soy de la iglesia de Dios. Y la herencia. Yo no soy de la iglesia de Dios. Y la herencia. No demuestra, bendito nuestro Dios. Que usted tiene presencia de Dios. Ni tampoco adicta de la gloria de Dios. Porque hay ejemplos de la misma escritura. Que dice, bendito nuestro Dios. Habrán dos personas juntas. Uno será llevado. Y la otra será dejado. ¿Cuánto la va a Dios? Como usted se mire en el espejo. Quizá usted se mire en el espejo. Y usted ve la gloria de Dios. O usted ve el gozo del Señor. O usted ve el poder del Espíritu Santo. Y sabe usted ver, malo, aleluya. El gozo del Señor. La paz de Dios en el espejo. Como usted se ve en el espejo. Bendito nuestro Dios. Lo único que yo puedo decirte. Que todos tenemos la capacidad de ver la presencia de Dios. Y también la gloria de Dios. Queremos además clarar el enemigo. Que ha dicho que tú no puedes estar en la presencia de Dios. Ni tampoco experimentar la gloria de Dios. Él es un mentiroso. Bendito nuestro Dios. Me da para decirle que las personas, por lo menos, aleluya. Están permitiendo, aleluya, que el enemigo hable. Habla cuando la persona en el diablo. Que dice nuestro Dios, Satanás. Es un padre de mentiras. O sea, que todo lo que sale de su lado. Es mentira. Pero hay gente, hermano. Que abren sus oídos. Para escuchar esa mentira. El enemigo no puede hacer nada. A su vida. A menos que usted se lo permite. Alabado Dios. Cuando usted permite al enemigo en su casa. Cuando usted permite al enemigo entrar por la ventana del alma. Cuando tú permites, aleluya, sus oídos. Escuchar cosas que no debe estar escuchando. O que le está abriendo, aleluya, las puertas al enemigo. Bendito nuestro Dios, aleluya. ¿Por qué sería que cuando nosotros, aleluya, nos levantamos aquellos que escuchamos la voz de Dios, aquellos que escuchamos, mi hermano, colitos, cánticos, cristianos, nos levantamos, aleluya, cantando esos mismos colitos? Será porque lo hemos prestado al oído para escuchar cosas positivas y no cosas relativas. Aleluya. ¿Qué le ha sucedido? Bendito nuestro Dios, como que hay una persona que trae un cántico, aleluya, unas cosas del mundo y que como que se te pega. Y usted está pensando, ese mismo colito, lo que ustedes quieren decirle, todo el día. Y llega a un punto donde usted tiene que arrepender al diablo y decir, sal de mi mente, sal de mi mente, ahora mismo, porque el mismo enemigo planta semillas. Bendito nuestro Dios, aleluya de confusión en las vidas de las personas. Si usted no ve, aleluya las pástricas en el enemigo. Bendito nuestro Dios, aleluya. En vez vas a perder la batalla. Bendito nuestro Dios. Anoche mismo, bendito nuestro Dios, había unas peleas. Bendito nuestro Dios. A donde estaban promoviendo una tal persona, un gigante, esto es una persona inmenso, esto es una persona que nunca ha perdido. Bendito nuestro Dios, aleluya. El hermano Inés, este servidor, bendito nuestro hermano Ismael, este servidor, bendito nuestro Dios. El hermano Ismael lo había visto, yo estaba en el aeropuerto y no podía verlo. Pero la situación fue, bendito nuestro Dios, que cuando llegué para atrás, me dijo, ¿cuánto fue? ¿Un minuto? Un minuto, aquel que supuestamente nadie lo pedía ganar, había perdido. En un minuto. Así mismo, es la batalla contra el enemigo. Si usted permite que el enemigo entre en tu vida, bendito nuestro Dios, no le va a tomar mucho, le va a tomar solamente un minuto para ganar en su vida. ¿Cuánto le va a dar a Dios? Yo quiero preguntarle la pregunta, ¿qué es impureza? Pecado. El pecado. Pero ¿qué es la palabra impureza? Es cuando deja de ser puro. Es la impureza, ¿verdad? O sea, que si usted busca un vaso de leche, y usted lo ve que está blanquito, pero le entra una pajita, una pajita lo más pequeño que pueda, todavía esa leche está pura, dejó de ser ¿qué? Pura. Yo le voy a hacer la pregunta, ¿qué hace la levadura? Leuda, leuda te optó a qué, toda la masa, la daña, para decirlo bien, le daña a la masa. Bendito nuestro Dios. Porque cuando usted le ha permitido, bendito nuestro Dios, al enemigo, quitarte el gozo del Señor. Mi alma, te alaba hasta el glorificio. Ahora, tengo otra pregunta. Pero en medio de qué ojos tú te estás examinando. los ojos carnales lo que usted sabe lo que tiene su capacidad lo que te han dicho la gente o te está mirando con los ojos espirituales si te miras por los ojos materiales vas a ver todas tus faltas y así, I told you lo primero que te va a decir, yo te dije yo te lo dije yo te dije, mira lo que sucedió mira lo abuso y tú no lo ves y te levanta estas amistades aquellos que supuestamente son tus amigos DFF, right? DFF bendito nuestro Dios aquellos que son sus son los primeros que me dicen bendito nuestro Dios que lo que te está pasando mi alma calada te glorifica pero si te miras por los ojos espirituales vas a ver lo que Dios ha hecho en ti con todo el amor a Dios cuando tú mires con ojos espirituales Dios te va a revelar lo que ha hecho en ti bendito nuestro Dios yo creo que hay personas que han sido nacidos hermano con violín ¿saben ustedes que no es un violín? un violín es un instrumento que se toca nosotros pues ya cuando hablamos aleluya aleluya son personas pues que siempre están llorando la situación ahora usted puede vivir en esa situación o salir y buscar la solución usted puede seguir que el enemigo te monte mira te monte más depresión o usted puede salir de esa situación y buscar la solución de la paz de tu vida ese es tu tema porque yo quiero decirle que todavía no han hecho una pastilla que ha quitado o que ha curado la depresión bendito nuestro Dios todavía no han hecho una pastilla que se llama la pastilla de la paz aunque muchos piensen que Viagra es la pastilla de la paz cuando la ama Dios yo no he oído así de esa manera cuando la ama Dios y hay pastillas para las mujeres también por si acaso pero eso no te da la paz porque eso es mire carnal pero cuando estamos hablando sobre lo espiritual cuando estamos hablando sobre lo espiritual bendito el cuerpo de Dios usted tiene que entender aleluya que usted se tiene que mirar a los ojos espirituales para que usted vea lo que Dios está haciendo en ti cada vez que tú me mires en el espejo y vea lo que Dios está haciendo en ti tú vas a estar buscando mala presencia y usted va a estar notando más la gloria de Dios en ti méteme una patada al enemigo méteme una patada al enemigo la palabra que habla a mí someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirán eso le dice la palabra suya o sea que resistir al diablo es meter una patada al enemigo y decirle para darte el pie en aleluya en tus pies y decir hasta aquí quedaste enemigo hasta aquí quedaste con este nuevo partido perdítenme esto Dios sabía no te invito a casa en mi casa no te invito a casa en mi vida no te invito a casa en mi patrimonio no te invito a casa aleluya a esta situación ahora mismo te vas en el nombre de Jesús cuando tú ya miren con los ojos espirituales entonces tú vas a poder crecer en gloria en gloria como dice la palabra de Dios cuando quieren llegar en un escala una próxima en un escala en un escala terminó con una historia una ilustración en cierta ocasión había un muchacho que se encontraba ser bien feo él mismo se encontraba bien feo y que nunca iba a conquistar una novia pues se compró una máscara de hermoso parecer y un día conoció una muchacha que le interesaba a él y comenzó a hablar y tratar con ella pasó el tiempo cuando la muchacha lo convenció para quitarse la máscara cuando la muchacha le miró la cara ella puso una sonrisa él pensó que ella se iba a burlar de él pero ella le dijo me sonrío porque no solamente eres un hombre muy bueno sino que eres también de un buen parecer tú eres lo que tú piensas en ti mismo tú eres lo que tú pienses si tú puedes crecer espiritualmente usted va a crecer espiritualmente si usted quiere el gozo debe encontrar el gozo si usted quiere la paz debe encontrar la paz bendito nuestro Dios pero si usted quiere estar solo usted va a estar solo usted quiere estar triste o te va a encontrar la tristeza usted quiere la depresión va a andar un montón de depresión bendito nuestro Dios usted eres lo que usted piense de ti mismo nadie dicta quien tú eres solamente usted mismo nadie dicta usted nunca se ha hecho la pregunta porque habrán personas que tienen una relación abusiva usted entiende lo que quiero decir con eso una mujer o un hombre porque lo va en los dos lados que reciben el abuso y se mantienen en esa relación ¿por qué será? ¿qué piensan ustedes? ¿por qué será? ¿sabe por qué? porque se ha hecho una mentalidad una imagen en su mente que no pueden recibir o no pueden encontrar otra persona mejor ¿sabe lo que piensan? ¿y saben lo que la persona abusiva pero en lo normal le dicen a la persona tú jamás nunca vas a encontrar mejor que yo tú nunca vas a encontrar mejor que yo que te resista con lo que tú eres lo humilla ¿verdad que sí? y puede que esas cosas en su mente bendito nuestro Dios y cuando esas cosas hacen raíces hacen mire hermanos llegan a la tierra en su mente hacen raíces y hacen mire unos árboles que son obstáculos de su vida por eso resisten hasta llegar a un momento donde dice hasta aquí llegó cuando esa persona hace la decisión o debe ver que Dios va a tirar las cosas diferente hermanos va a tirar las cosas diferentes porque han hecho la decisión para recibir el abuso porque entonces aleluya espiritualmente aleluya permitimos que el enemigo no a veces cuando estamos llamados y para retirar aleluya tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida tenemos todo sabemos lo que es nuestro futuro porque yo no necesito a nadie que me diga mi futuro mi futuro está en la palabra Dios y yo me mantengo en el ser y mirando aleluya aquí tienes Cristo y pasamos los pasos por el paso por mi hermanos yo sé a donde voy